Blanik te presenta una nueva forma de cocinar los más ricos omelettes con su nueva Omelette Maker. Con ella, tus preparaciones serán más fácil y simples y te da la posibilidad de crear nuevas recetas para toda la familia. En esta oportunidad prepararemos en un lado un rico omelette de champiñones con queso y en el otro lado uno de tomate albahaca. Primero agregamos los ingredientes que necesitan mayor tiempo de cocción. Esto permitirá que el calor inicial los cocine mientras batimos nuestros huevos con un poco de sal y pimienta a gusto. Una vez encendida la luz verde, agregamos directamente nuestra mezcla de huevo en cada espacio y cerramos la tapa. Una vez que el omelette esté a tu gusto, lo llevamos al plato y a disfrutar. Blanik, innovación en la cocina.